Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No, de lo tóxico que eres No, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Hasta de dos patas Lo digo pa'quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta botes de lunar De lo tóxico que eres Se volvió peruidia Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más ¿Qué diablos es eso? Yo estoy poniendo unos aires Can I get you something? Actually, no I won't be long Fuck this ass for free Yo, what the fuck? I won't be long I HaveTo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una arilla con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, no fue que muy tragadito, ya estoy buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito, dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito, que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos lo contan los shots, el partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota No ve que fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo No me hagas nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!